Vale. Esta semana no hemos recibido la remesa del laboratorio. ¿Qué? Y en otros hospitales tampoco la han recibido. Así que... ¿Con cuánto tiempo de margen trabajáis? Con un mes, más o menos. Puedes conseguirme más la semana que viene. Pagaré lo que sea. Por favor. Vale. No te garantizo nada, pero lo intentaré. Aunque te costará cuatro veces más. Ya te he dicho que el dinero no es problema. Vale. Dame unos días. Gracias. ¿Eh? Son para ti. Eres una retornada. Eres una retornada. No. No.